Como lo, como lo, como lo, como lo que se me pega Baila hasta abajo y se me pega Como lo que se me pega Baila hasta abajo y se me pega Mueve ese cuerpo con esa actitud Y ahora Jala, 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 jala Es que como lo mueves tú no lo mueve nadie Súbelo, bájalo, haz un disparate Aquí hace calor, nena, eso hasta que arde Ven y dame clases Mueve ese cuerpo con esa actitud Mueve ese cuerpo con esa actitud Donde se pare no existe alguien que la pare Porque cuando baila suave, suave solita se baja Siempre sale sola, rápidamente se acomoda Y a la hora del perreo siempre la vuelve a montar Como lo que se me pega Baila hasta abajo y se me pega Como lo que se me pega Baila hasta abajo y se me pega Mueve ese cuerpo, mueve ese cuerpo con esa actitud Y ahora ¡Jala, jala, 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 j Mueve, oye, la dinastía Fuentes, esa es la casa Pedro Fuentes, Matt Fuentes, El Loco Fuentes La Real Bronca Rescue, reincarnate Oye, la dinastía Fuentes, esa es la casa Apréndetelo